Este lunes 2 de septiembre, 1.700.000 estudiantes en la Sierra y Amazonía ecuatoriana dieron inicio en forma progresiva el año lectivo 2024-2025. A nivel nacional, el presidente Daniel Novoa Asin lideró la inauguración de este ciclo escolar, manifestando que será un año con la enseñanza de valores. Desde hoy, 6.733 establecimientos educativos abren sus puertas en la Sierra y Amazonía, espacios para que los casi 100.000 maestros inicien su gran tarea de enseñar. Nosotros hemos encontrado algunos sueños olvidados y los hemos vuelto realidad. Como ustedes saben, ahora en el programa de estudios se ha incluido la materia cívica, enseñanza que hace años desapareció de las aulas de clases. Me alegra saber que desde aquí aprenderán a amar a su país, pero sobre todo aprenderán a defenderlo. A las 8 de la mañana, en la Escuela Juan José Flores, en Girón, se cumplió el acto inaugural con la presencia de la Directora Distrital de Educación 01-D03, Girón a Santa Isabel. Es un año de desafíos, manifestó la autoridad educativa. Es el comienzo de nuevas oportunidades, sobre todo para la formación de valores, para crear ciudadanos íntegros y comprometidos con sus comunidades y el país. Y el primer cambio será el respeto, manifestó en el acto inaugural. En la firmeza de nuestras autoridades y especialmente la voluntad de todos quienes formamos parte de esta comunidad educativa. Sabemos que el cambio no es fácil, pero estamos convencidos de que con compromiso y acción podemos lograrlo. Este año electivo tenemos inspecciones pedagógicas en nuestro currículo, como cívica, ética e integridad. Esta asignatura nos permitirá volver a sentir amor por la patria, respetar nuestros símbolos nacionales y recuperar los valores que nos definen como una buena sociedad. A nuestros queridos estudiantes les decimos, ustedes son el presente y el futuro de nuestra nación. Crean en su capacidad de aprender, de mejorar y de contribuir al bienestar de su comunidad. Finalmente, a nuestros docentes de autoridades agradecemos su dedicación y compromiso. Sabemos que la tarea de educar no es sencilla, pero su esfuerzo y su perseverancia hacen la diferencia. Con estas palabras, declaro inaugurado el año electivo 2024-2025 que sea un año lleno de aprendizajes, valores y sobre todo respeto. Bienvenidos a este nuevo comienzo. Muchas gracias.